Fuimos Un impulso consentido Una decisión perfecta Que me hizo sentirme más vivo Vivimos El momento lo vivimos Dejando una huella en la arena Y detestigo el mar Dejando de pensar Solo sentir Poder tener mis brazos alrededor de ti Poder rozar tu piel Y conocer A que saben tus besos Siempre quise enamorarte Siempre quise enamorarte Y poco a poco formar parte De mil recuerdos De mil recuerdos Que te hagan sonreír Fuimos Un par de locos Que tuvimos El valor de ser honestos Y así Y así Dejarnos Llevar Dejando de pensar Solo sentir Poder tener mis brazos alrededor de ti Poder rozar tu piel Y conocer Y conocer Y conocer A que saben tus besos Oh 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 Siempre quise enamorarte Oh 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 Y poco a poco formar parte De mil recuerdos Que te hagan sonreír Oh Oh Dejando de pensar Solo sentir Poder tener mis brazos alrededor de ti Poder rozar tu piel Y conocer A que saben tus besos Oh 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 Siempre quise enamorarte Oh 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 Y poco a poco formar parte De mil recuerdos Que te hagan sonreír Sí Oh 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 Gracias por ver el video